Bueno, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar. Esta es la última mesa de esta jornada tan interesante de reencuentro de EPES y les vamos a contar primero de qué se trata la mesa, vamos a hacer un ejercicio y luego vamos a presentar, que van a hacer cada uno de los compañeros y compañeras presentaciones y después entiendo que paramos y viene otro espacio de tiempo con plenario, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos también a retomar esto. Bueno, esta mesa, nosotros le cambiamos un poquitito el nombre, que se llamaba Servicios de Salud Local y Educación Popular. Entonces cuando nos juntamos y vimos de qué se trataba cada una de las experiencias que van a presentar acá, nos pareció mejor ponerle experiencias de salud comunitaria y educación popular. Ese es el eje en realidad en torno al que va a transcurrir esta invitación, ¿no es cierto?, a conversar, a reflexionar y a que estemos en esta mañana acá. Entonces, les repito el nombre de la mesa, es experiencia de salud comunitaria y educación popular y vamos a estar acá, que después vamos a presentar a cada uno, con Ángel Moreno, que fue de la segunda escuela internacional, con la Francisca Espinosa, que estuvo en la primera escuela internacional de EPES, con Wesley, que estuvo en la última, si no me equivoco, ¿no?, en la cuarta escuela, y Marta, que estuvo en la cuarta o en la tercera, en la tercera escuela. Miren, todas las escuelas representadas, todas las escuelas representadas en esta mesa, si no, no habíamos dado cuenta, así que excelente también lo representativo de este momento. Ahora le voy a dejar el paso a Ángel, que va a explicar el ejercicio con el que queremos empezar esta mesa. Gracias. Bueno, después de tanta elocuencia, es un poco difícil entrar aquí. Pero les quiero contar que les tenemos preparada una dinámica, que se trata básicamente de que podamos dimensionar, ahora como actores de la comunidad y de nuestra comunidad, qué cosas son urgentes e importantes para poder potenciar la participación comunitaria dentro de las acciones de salud. Y por lo tanto, les planteamos esta matriz, que tiene cuatro ejes, o sea, dos ejes, en el que existen cosas importantes, y algunas son muy importantes, y merecen estar en el cuadro de más arriba, y otras no lo son tanto. Y entonces debemos ser solidarios y respetuosos para ver qué cosas son las que son más importantes que otras, y así llegar a un consenso. Entonces, el otro eje es de lo urgente. Las cosas además de importantes son urgentes, y algunas cosas tienen más prioridad que otras. Por ejemplo, abrir espacios de diálogo comunitario. Eso sería algo importante. Abrir espacios de diálogo comunitario, o de diálogo con la comunidad. Eso sería importante. Pero sería tan urgente como tener un sistema de atención de una emergencia. Entonces, ¿por dónde partimos? Y qué tan urgente se vuelve eso, y qué tan importante es, en función de dos cosas que estamos comparando. Todo el mundo quisiera que se ejecutara todo lo que estamos pensando, ¿cierto? Pero es necesario priorizar, porque los recursos son siempre limitados, y las necesidades infinitas. Entonces, eso es lo que proponemos nosotros, y las convocamos a ustedes a encontrar un papelito. Por ejemplo, hay algunas que tienen papelito, que tienen unas cartúnicas de colores, amarillos y rojos. Y entonces, los rojos van a definir qué cosas son urgentes, y las amarillas, qué cosas son importantes. Ahora que conocen cuáles son las opiniones que existen al interior de este grupo. Entonces, ¿es tan importante tener escuelas de salud comunitaria, pero no es tan urgente? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Quién cree que sí es importante, pero no es urgente? Y lo debemos mantener ahí, en el nivel de lo importante, pero no urgente. Es decir, nos podríamos tomar un tiempo para poder desarrollar eso, ¿no? Sin embargo, analizar canales de comunicación acerca de la contaminación ambiental y su relación con la salud, se plantea como algo muy urgente. ¿Consideran ustedes que generar canales de comunicación acerca de los efectos de la contaminación en la salud de las personas, es algo muy urgente? ¿Sí? Depende de la comunidad. ¿Quiénes creen en este momento que eso es muy urgente? ¿Que participan de una comunidad en la que eso es muy urgente? Crear canales de comunicación para informar acerca de los efectos del medio ambiente en la salud. Y que eso es urgente. Ya, yo me sumo a esa posición también. En mi comunidad es muy urgente que generemos canales de comunicación para informar acerca de los impactos del medio ambiente en la salud de las personas. En el caso de Moreno, me contaba que... Cuéntales tú, por favor, por qué dejaste lo muy urgente e importante en los canales de comunicación. Bueno, les decía, mi país es muy chiquito, pero hay oro en algunas partes. Entonces, las mineras de Canadá se están metiendo. Y hay gente que ya está muriendo de insuficiencia renal por cianuro. Entonces, la gente no sabe que el agua está contaminada. Y hay que informarle que ese tipo de actividad está matando a la gente. Es urgente. Mejorar la difusión hacia la comunidad. Eso es urgente. ¿Por qué es urgente? ¿Quién es la dupla dueña de ese papelito? Es urgente porque una de las debilidades que tenemos en nuestro centro es precisamente la difusión de la acción del consultorio o del establecimiento en la comunidad. Y eso es un elemento que ellos nos demandan, además, en el último diálogo ciudadano. Ellos lo solicitaban expresamente. Una de las solicitudes fue conocer efectivamente qué hace el centro, cuál es la diversidad en la oferta que tiene, de modo que ellos puedan también hacer uso de ella y cooperar también en la estrategia para llevar a cabo la acción. ¿Perdona? Seguramente eso le está provocando alguna consecuencia de relación con la que no hay. Sí. Lo que pasa es que tiene, por lo menos nuestra realidad, tiene que ver como con un proceso de encantamiento también con la comunidad. La comunidad se quedó con una visión antigua del centro de salud y nosotros estamos trabajando como para que se enamore otra vez de lo que es la atención primaria y nuestro centro. Entonces, eso se va a conseguir solamente a través de difusión. Bueno, ahora voy a continuar con mi experiencia. Les voy a mostrar lo que me tocó vivir como asesor de una comunidad indígena, a Imara, en el norte de Chile, específicamente en la localidad de Putre. Y 15 minutos. Y le echamos a correr, ¿no? Pero cuando estemos en cero, bueno. Ahí sí. Bueno, Collianuta. Collianuta es el nombre de la experiencia. Collianuta es una palabra, Imara, que quiere decir algo así como casa de salud o lugar de bienestar. Porque ni la palabra casa ni la palabra salud existen dentro de la lengua Imara. Entonces, esto es una interpretación al castellano. Hilando el tejido social andino. Y les voy a explicar entonces a lo largo de la presentación por qué este hilare el tejido social andino. Para que se olviden más o menos de qué les estoy hablando, esta es la zona de influencia de la lengua Imara, que implica La Paz, Oruro, Sucre, Bolivia, una parte de Perú, y como pueden ver ahí, una fracción de Chile. Ahí en esa esquinita, que es esa de ahí, es la zona tripartita, donde se juntan Chile, Perú y Bolivia. Un poco más abajo está Putre. Putre es una zona de desierto de altura, una estepa altiplánica, y yo vivo normalmente acá, en la costa que es la ciudad de Arica, en la eterna primavera, le decimos nosotros. Ese es Putre. Ese es Putre en un día lindo, después de que llovió en abril, y que tenemos todos los campos verdes, y está todo el mundo feliz, porque llovió bien, porque hay una buena cosecha, porque los animales están gorditos, están grandes, y... Bien, Putre está a 3.500 metros de altura, entre las montañas andinas, esas que están ahí detrás de eso está el altiplano, a más de tres horas de camino de Arica, cuenta con un solo medio de transporte público al día. Se encuentra en el área de influencia de la lengua Imara, es decir, la mayoría de las personas de ahí hablan lengua Imara, y les voy a explicar que esta lengua también se está muriendo, con las personas que la hablan, y es el lugar donde se desarrolla esta aventura. Que no sé si es el principio, pero lo que sé que todavía no es el final. El objetivo del proyecto es desarrollar un modelo de rehabilitación de base comunitaria, que logre una relación dialógica entre el cuerpo de conocimiento de la tradición andina, Imara particularmente, y la ciencia de la salud enfocada en la rehabilitación. Evitar el otro objetivo que lo teníamos muy presente y que por la investigación de base nos dimos cuenta que es necesario destacarlo, es que necesitamos evitar el efecto de subordinación de la tradición cultural andina a la medicina tradicional universitaria. ¿Por qué eso ha sido persistentemente descrito en las múltiples experiencias y que no dan buenos resultados? O sea, cuando existe una subordinación de quienes practican la medicina tradicional a la relación con médicos, enfermeras, quinesiólogos, etcétera, volvemos a replicar el modelo que no sirve. Entonces, eso lo planteamos como un objetivo y fue, aquí lo puse en segundo punto, pero lo pusimos como primera necesidad. La metodología de la investigación es la misma que utilizó Fernando Molina, si es que por favor se pueden remitir a ese texto como para poder entender bien de qué se trató, pero esencialmente es encontrar problemas, juntarse con la comunidad, establecer diálogo, resumir necesidades y formas de resolverlas y sistematizar, que es lo que les estoy presentando hoy día. Los reportes previos señalan al menos dos puntos a considerar. Esto lo venimos estudiando hace más o menos 10 años. Yo llevo como 10 años dando vueltas en el territorio y otras personas tienen más experiencia aún. La población general está muy envejecida. La mayoría de las personas tiene sobre 65 años. La población joven desconoce la acción asociada a la palabra inmara. Ahora, la palabra inmara no es un adjetivo, no es un sustantivo, es una acción. Es una acción concreta. Y lo voy a explicar después cuando hable del caso del AINI, que se explica como solidaridad, pero no es el concepto de solidaridad, es la acción solidaria. Dolor, discapacidad y pena son síntomas muy relevantes a la hora de hablar de salud. Es una población campesina, niveles educacionales formales muy bajos y lo que los hace felices es trabajar. Y por lo tanto, cada vez que dejan de trabajar se empiezan a sentir infelices y la infelicidad lleva a dolor y el dolor con la infelicidad nosotros lo diagnosticamos como depresión, pero a ellos le dicen pena. La depresión es un estado permanente de pena, pero a ellos le dicen pena porque todo va a pasar. O sea, va a pasar en algún momento. Y alguna de las cosas que nos fueron dejando como insumo antes es que nosotros consideramos que el agua potable era un tema, pero nos dijeron acá, no quiero agua potable con cloro y entubada. Eso es un paréntesis mío. Necesitamos que no nos contaminen el río. Cuando uno puede ir al campo, entonces está bien nomás, porque vea sus animalitos y sus plantas. Si no va, ahí la pena se lo lleva uno. Ahí lo que quiso decir es que cuando deja de practicar la agricultura o la actividad que lo hace feliz, porque son felices trabajando, sienten pena. Y entonces la pena se lo lleva. Y hay una relación así electromagnética con el alma, entonces el alma puede ir y venir en relación a la fortaleza que uno tenga en el cuerpo. Y si se siente bien, el alma va a estar así como atraída fuertemente y si se siente mal, empieza a perder esa energía como electromagnética y el alma comienza a irse. Hay un síndrome de la pérdida del ánimo o la pérdida del alma y hay un tratamiento que es el llamado del ánimo. Entonces, incluye imanes. Yo que he abierto cuando el yatiri me muestra los imanes y me dice, ah, sí, con esto hago el llamado del ánimo. Los nietos ya no saben que la comunidad es importante, que hay que criar la chacra, porque ella te cría a ti también. Quieren ser independientes, dicen. Entonces, hay una relación permanente con las plantas, con los animales, porque nosotros criamos plantas y animales y las plantas y animales permiten que nosotros nos criemos como personas. Entonces, es una crianza mutua. Es una relación de interdependencia. Entonces, están asustados los mayores porque dicen, los jóvenes quieren ser independientes. Y nadie puede ser independiente, porque todos dependemos de alguien. O sea, estar sentado en esa silla significó que alguien la hizo. Y ese alguien se abasteció de materiales y así. Como les decía, bueno, y entonces empezamos a buscar qué es lo que necesitábamos para poder partir con este proyecto. Y lo primero fue encontrar capital social. Y capital social existe, porque todo esto que les estoy contando son nuestras fortalezas para poder trabajar con la comunidad. Teníamos que identificarla y encontrar los nombres que utilizan. Aini. Entonces, esa palabra nos empezó a sonar con frecuencia. Aini, Aini, relación, interrelación, solidaridad. Y entonces, uno de nuestros informantes clave, facilitador también del proceso, dice, nosotros no morimos más de hambre. Cuando yo no tengo maíz, lo pido. Cuando alguno no tiene, le doy. No es el concepto de la solidaridad, de la acción solidaria. Es reciprocidad y entendida desde lo más concreto posible. No es que yo soy solidario porque me declaro solidario. Soy solidario porque lo hago. Y si no, no. Suma Camaña es el otro concepto dentro del capital social que encontramos también con regularidad y es una forma de bienestar, de estar bien, de vivir bien. Y... Bueno, el video que sigue a continuación va a explicar qué significa ese bienestar desde los pueblos indígenas andinos. En los años 80 nosotros no queríamos ser nosotros. Queríamos ser blancos, queríamos hablar solo en castellano. La colonización ha hecho de que nosotros, los pueblos indígenas, dejemos de ser. Pero nos habíamos desistido. Estábamos presentes y de pronto decidimos volver a ser nuevamente. Decidimos volver a nuestro camino, a ese camino del equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Por eso planteamos esto de él, vivir bien. Buen vivir, por ejemplo, es saber consensuar, es saber escuchar, es saber alimentarse, es saber dormir, es saber reproducirse, es saber beber, es saber comunicar en el buen vivir. Estamos en pleno proceso de destape de nuestros saberes. Comprender que todo está interrelacionado, saber que todo está interconectado, tener la conciencia de que todo es interdependiente. Eso ha generado esa forma de vida que nosotros llamamos vivir bien, suma camaña. esa conciencia ha permitido construir una cultura de la vida de cuidado, de respeto, de equilibrio, de armonía. Esa fue la capacidad de nuestros ancestros. es una complejidad demasiado grande para lo que nosotros planteamos en un principio de lo que significaba salud. A mí me bastaba con que tuvieran agua potable y hubieran algunos medicamentos. Pero nos empezaron a plantear entonces que las relaciones de la salud y la enfermedad no son solamente accesos, sino que son un conjunto de interrelaciones y que además entonces tenemos como enemigos digamos fuera del campo de acción a quienes no quieren que eso sea así. O sea, tenemos empresas mineras ya apoderándose de muchos territorios donde la gente depende del agua para poder subsistir como persona con sus animales, con sus plantas y cómo abordamos eso. Pareciera que estuviera fuera de la salud pero Morena ya nos dijo que la gente se está muriendo de enfermedades renales. Entonces tan lejos de la salud no está. Identificar las necesidades percibidas por la comunidad fue el otro paso y entonces sabíamos que en materia de discapacidad trabajo, dolor y pena son las cosas que son los potenciales para poder encontrar soluciones y poder hacer una oferta concreta de trabajo. y acá hay algunos de los resúmenes. Un lugar bueno que se necesita un lugar bueno donde te mejores con las cosas de acá la hierba, los mates. Entonces no era tan necesario los medicamentos yo lo tenía puesto como importante y urgente. Que haya donde ir con gente de acá porque la doctora es buena pero no es campesina no sabe del dolor del campo. Entonces al igual que yo no es campesina y no sabe del dolor del campo y ponerse en el lugar del otro significa saber lo que hace y lo que le pasa. Vivirlo. Y que no solamente digan lo que hay que hacer los doctores solamente dicen lo que hay que hacer y ni siquiera te tocan. Yo pienso que en el corazón no nos quieren. Entonces esas situaciones de falta de contacto de relaciones concretas hace que surjan este tipo de observaciones al sistema ocurran este tipo de situaciones en el sistema y finalmente nos están diciendo que la práctica de la medicina tradicional andina no cabe dentro del sistema. Entonces comenzamos relaciones más, menos, tensas, algunas amistosas otras no tanto pero hablando con autoridades regionales autoridades locales conseguimos una casa esta casa estaba abandonada fue un sitio de tortura durante el 70 y el 90 hasta el 86 fue el último caso de tortura aquí es el gobernador provincial al que le pedimos la casa no voy a mostrar las movilizaciones pero accedió amablemente y bueno el servicio de salud tenía algunos recursos que estaban guardados desde 1999 que se habían comprado y que nunca habían utilizado y que estaban guardados dentro de un contenedor que tenían como destino la salud de los pueblos indígenas por tanto cuando nos enteramos de eso también lo fuimos a pedir llevaban como 10 años guardados en un contenedor y en la medida que desarrollamos capacitaciones para los equipos esa persona que está ahí en la médico general de zona es la médico en etapa de destinación y formación está participando de una ceremonia que se llama Machakmara o Vilkakuti que es el año nuevo que se celebra el 20 de junio que sería como el huetripantu acá para los pueblos mapuche y bueno es la primera médico que después de interiorizarse con el tema logra participar activamente con la comunidad forma parte de las tradiciones ha salido al campo sabe lo que sufre un pastor levantándose a las 4 de la mañana pasando por agua congelada entiende el problema entonces ya se le ve como una persona más cercana y tienen confianza para poder hablarle el centro está trabajando de una manera independiente yo soy asesor vengo a ser como segundo dentro de la línea me mando porque los primeros y las primeras están ahí él es don Teófilo Cañari ella es Fauta Pairo ella es Virginia Loaiza y Luisa Gutiérrez ellos son los que ordenan el cuento nosotros los apoyamos y los asesoramos como profesionales en este caso no hablo solamente por mí sino que por una serie de profesionales que participamos en el proyecto y bueno la acción continúa nosotros seguimos caminando eso es una caminata que hicimos entre el pueblo y las termas para que nos mostraran como son los recorridos que hacían ellos cuando están buscando salud y cuando andan buscando salud se van a las termas y ese es el camino conseguimos algunas ayudas técnicas bastones especiales para poder caminar hacer trekking los facilitadores interculturales están haciendo acción política, técnica y administrativa coordinan un programa forman parte de las relaciones con el hospital esa es la directora de servicios de salud nunca se había premiado ni se había hecho visible la figura del facilitador y facilitadoras y acá están ahora sacándose fotos y mostrándose que son agentes importantes dentro de la transformación de la salud local y ahí está don Martín que es el caballero que está ahí él es aymara bilingüe trilingüe habla quechua también y le está enseñando al Ceremi de Salud y a la directora de salud del servicio de salud la traducción que hay para algunos locales donde se prestan atenciones dentro del hospital esa es la sala de cirugía ambulatoria y las parteras están haciendo también incidencia técnica dentro de la planificación de Chile Crece Contigo un programa extenso en toda la red asistencial y están mostrando entonces la forma de crianza aymara como se enlula la guagua enlulares es envolver para poder cargarla en el aguayo que llevan en la espalda entonces está mostrando eso y está mostrando y nosotros le estamos aportando evidencia que esa forma de crianza esa forma de relación con la guagua no es menor es muy adecuada para el lugar donde están y además estimula el desarrollo en la forma adecuada para el lugar donde están ya y bueno eso mi conclusión es que ha sido un camino largo difícil de transitar pero he encontrado ánimo en cada ocasión que pensé que ya no podía más y ahí están todos todas eso gracias bueno le damos las gracias a Ángel con su presentación que estuvo muy interesante el nombre de la presentación que como justo estábamos haciendo el ejercicio y empezamos entonces quizás para que lo tengan en cuenta se llama ¿cómo se dice? Cuyán Uta hilando el tejido social andino puesta en marcha de un centro comunitario de rehabilitación física por Ángel Moreno que en este caso es representando también la asociación indígena Aymar Marcanaca de Arica así que muchas gracias a Ángel y vamos a continuar como con el orden que estaba en el programa que es la que viene ahora la presentación de Francisca Espinosa se llama con formación de la organización Luz y Esperanza Amigos de Parkinson y Distonía de la Comuna de Quilicura experiencia desde la perspectiva de la educación popular Francisca fue parte de la primera escuela y acá representa a CETRAN que es un lugar en el que ella ha estado durante muchos años y que ella misma iba a ir explicando este trabajo así que gracias a Francisca y la idea es más o menos tener 10-15 minutos por presentación te paso el muchas gracias hola hola el cosito el cosito el cosito el cosito ya Francisca Espinosa primera escuela de con pena por no haber podido participar al 100% del encuentro solo ese comentario y me hubiese gustado compartir mucho más con ustedes posicionarme un poco antes de contarles la experiencia concreta zona norte de Santiago de Chile tenemos varios compañeros que vienen de la zona norte desde donde me posiciono desde esta institución que se llama CETRAN centro de trastornos del movimiento ubicada en la comuna de Independencia en el antiguo hospital San José para aquellos que que conozcan esa zona ONG que se dedica a entregar atención de salud a personas que tienen estas enfermedades que son un área de la neurología así súper específica ese fue su inicio un centro clínico que entregara atención de salud y a la vez pudiera desarrollar también investigación evidencia cierto de estos servicios y docencia este punto es altamente importante podemos reflexionarlo más adelante por la importancia de la docencia de cómo jóvenes en formación profesional pueden conocer este tipo de experiencias desde una mirada de salud distinta porque una mirada de salud distinta contarles que CETRAN esta institución desde su origen trabajó vinculada a organizaciones de usuarios inicialmente partió con la liga contra el mal del Parkinson con el tiempo se generó una desvinculación por una cosa de miradas paradigmáticas y se crea y se conforma una nueva organización esto fue el segundo año estoy hablándoles de hace 10 años atrás y también la institución se vincula con la fundación de histonía dos organizaciones de usuarios lideradas por usuarios que tienen un trabajo independiente pero que articuladas con CETRAN generamos como nosotros decimos una comunidad de trabajo la USACH aparece ahí también su logo porque es el organismo digamos universitario que nos proporciona el espacio físico esa zona está incomodada toda la USACH y además tenemos vinculación en el ámbito de investigación con ello quiero pasar rápido esto porque ya qué característica importante tiene CETRAN por qué pudiéramos hablar de un centro de salud tan especializado bueno CETRAN desde su concepción empieza a mirar la salud de una manera distinta ya vincularse con organizaciones de salud es algo que no está tan presente en nuestra cultura chilena del ámbito de la salud y de dónde surge esto surge un poco desde la problematización de la definición de salud tradicional tenemos esta definición que nos entrega la OMS del completo bienestar que todos hemos escuchado y se repite y a veces uno la aprende de memoria a esta definición que si bien compartimos algunos puntos como por ejemplo que la salud es un derecho nosotros le damos algunas hacemos algunos cuestionamientos por ejemplo pensar en que vamos a lograr este completo bienestar es bastante complejo la vida y el ser humano no es estático está en movimiento está en cambio en constante transformación entonces desde ahí partir hablando de que la salud no vamos a lograr llegar a este completo bienestar y por lo tanto tenemos que acercarnos y mirarla de esta manera ¿ya? y nos acercamos a esta definición que nos hace un poco de sentido que es la definición de una salud colectiva salud colectiva entonces que como les decía entiende que la salud es un derecho humano y que entiende también que existen una serie de determinantes socio históricas que van a configurar entonces estos procesos de salud en los cuales las personas pueden estar inmersos ¿cierto? es un proceso son diversas determinantes entre ellas la historicidad ¿cierto? entre ellas también el cómo la persona recibe la atención tradicional por ejemplo el cuidado que esa persona requiere también es otra variable las características individuales de la persona y por lo tanto se va a entender que esta responsabilidad de la salud no es del individuo sino que es del colectivo ¿ya? esto como mirada general entonces vamos a hablar de una situación de salud ya no de la persona enferma desde esta mirada de CETRAM ¿cierto? no solo de CETRAM sino que creo que podríamos compartirla varios donde vamos a hablar de determinantes sociales de condiciones que tiene este sujeto individual ¿cierto? CETRAM no deja de ver que hay un problema de un diagnóstico específico ¿cierto? sin embargo eso se debe poner en un contexto más grande más global hasta llegar a las determinantes económicas sociales políticas por ejemplo que tiene nuestro país algunas de las miradas teóricas y prácticas que tenemos CETRAM destacar aquí la educación popular que es por lo cual yo partí por ejemplo asistiendo a la primera escuela mi equipo estaba muy feliz por poder tener esta experiencia porque uno de los integrantes de la escuela pudiera estar aquí y estos son otros aspectos ciertos importantes desde nuestra práctica nosotros tenemos un fuerte trabajo de rehabilitación hablamos también del tema de derechos humanos por lo tanto también constantemente estamos en proceso de lucha de este derecho ¿cierto? algunas experiencias contarles que CETRAM está vinculado a la educación espacios de taller con los cuidadores por ejemplo estoy a ponerse en contexto estoy hablando de personas con enfermedades neurológicas degenerativas que llegan muchas veces a morir por producto de estos diagnósticos entonces el trabajo con los cuidadores el trabajo con la comunidad es muy importante otorgar espacios de encuentro por ejemplo utilizando una huerta como una excusa para encontrarse para compartir espacios de autocuidado tanto para el cuidador como para el usuario espacios de aprendizaje en conjunto estas son algunas experiencias aquí ya llegando de lleno un poco a la experiencia concreta que les quiero contar una de las experiencias que tuve yo en CETRAM como terapeuta ocupacional fue coordinar un espacio de líderes comunitarios varios de nuestros usuarios con ciertas características especiales ¿cierto? y con ganas y con fuerza exigían demandaban un espacio de encuentro y pensamos entonces que una primera instancia para esto podía ser una excusa y llamar un taller de líderes comunitarios ¿ya? que a propósito el nombre se lo pusieron ellos mismos ellos pusieron ese nombre porque se problematizó también el concepto de líder pero quedamos con el concepto de líderes comunitarios y esta es la primera experiencia en donde este grupo de personas eran cerca de ocho personas ¿cierto? nos encontramos durante dos meses todas las semanas a compartir experiencias a compartir esto fue después de la experiencia de LEPES a compartir experiencias a aprender también estrategias de manejo con grupo fue un trabajo bastante enriquecedor muy significativo para ellos así lo refirieron y de este grupo surgen dos compañeras Raquel y Luisa Raquel está ahí y la Luisa que son de la comuna de Quilicura ellas comienzan a problematizar un poco lo que estaba pasando en Quilicura ¿ya? mujeres intensas potentes como alguna de las chiquillas aquí que me tocó conocer en la primera escuela y ellas empiezan a problematizar el tema de la territorialidad se trame esta independencia al ser un centro de especialidad tiende a gente de todo Chile viene gente de todas partes incluso de afuera del país porque la especialidad es muy se destaca entonces Quilicura una comuna como muchos saben de Santiago de la zona norte bien extrema con una dificultad de traslados importante entenderán ustedes que trasladarse desde Quilicura independencia si bien está cerca para una persona en situación de discapacidad con características ciertas de problemas de movimiento era absolutamente complejo entonces se empezó a problematizar estas dos compañeras la necesidad de un espacio de encuentro en Quilicura y aquí parte entonces el trabajo que continúa ¿verdad? 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 estas dos chiquillas no solo ellas comienzan a dialogar un poco sobre el tema conjunto con otros usuarios que también eran de Quilicura la característica de ellas es que ellas habían participado de este taller de líderes por lo tanto tenían una fuerza potente ¿cierto? y además dialogando con otros usuarios de Quilicura comienzan a haber una necesidad de un espacio de encuentro para compartir sus experiencias sus dificultades para poder aprender más sobre su enfermedad sobre su problema concreto de salud poder compartirlo también con su comunidad poder también acceder a salud porque para ellos también esto de tener que moverse para poder acceder a rehabilitación trasladarse con todo el esfuerzo movilizar a la familia era bastante complejo parte entonces de esa problematización la necesidad de conformar un grupo de apoyo o una agrupación en Quilicura la cual entonces se constituyen estas cuatro fases o cuatro etapas que sistematizaron ellas mismas lo hicimos hicimos un trabajo juntas y ellas mismas definieron estos cuatro momentos importantes primero partieron por la convocatoria convocatoria entonces que se inició a través de distintas redes entre ellas el hospital San José que también atiende ¿cierto? a muchas de las personas de Quilicura CETRAM institución entonces que les estoy desde donde yo me posiciono el departamento de discapacidad de Quilicura la fundación Distonía y otros agentes cierto más comunitarios de Quilicura así parte un trabajo de convocatoria invitar a gente a participar ¿ya? como se hizo a través de llamadas telefónicas ahí ellas cuentan anécdotas por ejemplo importantes que les permitió aprender por ejemplo habían accedido ellas a una lista de usuarios y llamaban a la gente les tocó familias que les sabe que mi papá murió el año pasado o sabe que no que le dijo que yo tenía ese diagnóstico les permitió a ellas aprender también un poco del proceso ir a lugares también fue parte de la convocatoria nosotros como institución también afiches letreros ¿ya? ¿cuál fue la otra fase? la motivación porque ya habiendo constituido un grupo de personas que se habían invitado y que bueno ya voy a ir a ver qué pasa esto teníamos que motivar a este grupo de personas a constituir esta organización y junto con eso organizarlo aspecto que yo leí varias veces aquí que es muy importante ¿cierto? la organización ¿en qué contó esto? contó con el apoyo esta organización contó con el apoyo de la de la municipalidad de Quilicura el departamento de discapacidad de Quilicura facilitó los espacios físicos para los encuentros y eso fue muy importante porque el grupo no tenía lugar ¿cierto? y además posicionaba un poco el estar desde la municipalidad daba también fuerza al movimiento los primeros encuentros fueron de diálogo de conversación de convivencia de compartir y junto con eso de problematizar también la necesidad de este grupo dialogarlo más ¿ya? y ahí se por ejemplo se hacen estos tres se plantean estos tres ejes que son conocer de la enfermedad que era algo que el grupo aún lo seguía mencionando ¿cierto? compartir y acceder a las terapias acceder a la salud ¿ya? que era un poco lo mismo que planteaban las chiquillas inicialmente también se invitó a la familia a seguir participando seguía la convocatoria la convocatoria si bien se constituye en esta primera etapa igual se va manteniendo un poco en el tiempo y se define la necesidad entonces de armar esta agrupación y se le pone un nombre luz y esperanza nombre cierto que lo elige el grupo consolidación tercera etapa que lo que lo que la caracteriza es que en este momento el grupo al haber constituido ya un espacio de 15 personas formalmente partícipes cierto del proceso logran a través del apoyo de la municipalidad de los trabajadores sociales de la municipalidad organizar este grupo y solicitar la personalidad jurídica esto es súper importante porque les iba a permitir al grupo y ellos lo sabían les iba a permitir poder acceder a proyectos y poder acceder a algunos beneficios ya importante entonces destacar aquí la municipalidad de Quilicura con el departamento de discapacidad y junto con eso sigue manteniéndose el apoyo de CETRAM y de la fundación de histonía y la última etapa de fortalecimiento es la etapa en la cual el grupo se define hasta la actualidad el fortalecimiento o el empoderamiento cierto el fortalecimiento según Montero se define como un proceso en el cual los miembros de una comunidad desarrollan conjuntamente sus capacidades y recursos para controlar su situación de vida actuando de una manera comprometida consciente y crítica para lograr la transformación de su entorno según sus necesidades y aspiraciones transformándose al mismo tiempo a sí mismos ya este proceso de fortalecimiento se mantiene hasta el día de hoy y se caracteriza por una serie de acciones que se han ido realizando entre ellas por ejemplo educaciones a la comunidad lideradas por este grupo en la cual equipo de CETRAM participa y educa a la comunidad de Quilicura y convoca a toda la comuna a participar de estos espacios de encuentro educativo donde participan los profesionales asistentes de distintas redes también eso es muy importante el trabajo de distintos sectores la articulación con redes de apoyo Cruz Roja por ejemplo estuvo presente en algunos espacios profesionales de la comuna del departamento de discapacidad de los consultorios de distintos entes las familias y los usuarios otras acciones por ejemplo que caracterizan este proceso de fortalecimiento son los diagnósticos participativos esta organización que ya se constituye desde el año 2011 ha ido año a año generando sus propios diagnósticos para ir planteando sus trabajos y sus acciones anuales la primera diagnóstico tuvo relación por ejemplo con las caídas que tenían estas personas el problema de las caídas problemáticas sexuales un tema así súper específico y la sobrecarga de los cuidadores en base a estos problemas se generaron acciones por ejemplo un taller dirigido por un terapeuta ocupacional de CETRAM utilizando estrategias de la educación popular espacio de taller para prevención de caídas aquí de nuevo aparecen las redes con una importancia particular articulamos con la universidad autónoma un apoyo de estudiantes de práctica cierto para que ellos pudieran generar este taller de prevención de las caídas también obviamente con estas estrategias de educación popular y aquí para terminar solo algunas impresiones de algunos de los integrantes del grupo este grupo me ha servido para crecer y aceptar mi enfermedad es un grupo humano y afectuoso me ha servido para conocer gente por mi salud me es acogedor porque me han recibido como cualquier persona me aceptan como soy el grupo ha sido una gran ayuda para mí el poder entender a la gente con cierta discapacidad y reconocer la vida desde otro punto de vista y este último dice el grupo para mí ha sido algo que me ha ayudado mucho en mi enfermedad de distonía hay mucho compañerismo y amistad nos han enseñado a vivir la enfermedad y eso es impagable me faltan palabras para expresarme y eso rapidito gracias 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 Francisca también super interesante la experiencia y la presentación le damos inmediatamente el paso a Wesley si no me equivoco que era el que estaba acá tercero en el programa Wesley Élise no es cierto que nos va a contar la presentación se llama programa de microfinancia y trabajadores comunitarios en salud y es parte de su experiencia en la fundación Foncose en Haití que ahí nos va a contar más de esa experiencia mi nombre es Wesley Élise yo soy haitiano y soy médico también y también soy de la última escuela internacional de EPS tengo casi dos años que estoy trabajando por una fundación que se llama Foncose y hoy tengo la oportunidad de presentarle un proyecto y experiencias de un proyecto que escribí yo y la organización le sometió a una agencia y a una agencia de fondos y esa agencia en Canadá y aprobó ese proyecto y ahora lo estamos ejecutando pero antes de empezar la presentación yo quisiera aprenderles a ustedes cuatro palabritas en creol en nuestro idioma también aprovecho esa oportunidad para saludar a un compañero mío es un hermano mío él viene de Haití y todavía no le voy a hablar mi idioma con él va a ser más fácil para ustedes aprender las cuatro palabras que yo quisiera enseñarles ahora le voy a decir las palabras y él va a hacer las acciones chita que oen chita eso quiere decir sentarse copy la segunda es campe campe quiere decir pararse sote sote es saltar cuál fue la primera palabra que di chita la segunda campe y la tercera sote así mismo y la última es vive vive girar girar vive en que se dice vive bueno bueno si quieren podemos hacerlo juntos podemos de pie pero por supuesto yo no lo voy a hacer en orden como yo lo dije para ver si aprende algo chita campe vive vive sote ah bueno 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 ya bueno y para seguir con nosotros la presentación vamos a ver esos puntos primero le voy a hacer una pequeña presentación de la fundación Fonco C qué lo que es Fonco C qué visión tiene su misión igual voy a hacerle una descripción del proyecto de microfinancia y trabajadoras comunitarias en salud sus objetivos los resultados que hemos esperado estrategia utilizada igual las influencias que han tenido los métodos de PES en la ejecución de este proyecto los resultados que hemos obtenido a ese nivel porque todavía el proyecto no está terminando y la satisfacción de los beneficiarios y por último proyecciones futuras tiene la organización la fundación Fonco C es una organización haitiana es la mayor institución de microfinancia y la más innovadora en Haití esa organización trabaja para disminuir la pobreza utilizando microfinancia educación y servicios de salud para esa población a través de una red de casi como dos mil centros solidarios que tenemos distribuidos en cuarenta y seis sucursales en las diez regiones en el país aquí lo que tenemos es una mapa de Haití en en la línea que ven así es la línea frontera con la república dominicana esas bolitas que vieron son la distribución de los sucursales de Fonco C en todo el país es decir tenemos cuarenta y seis ramas de Fonco C en todas las partes del país igual Fonco C es una como una familia porque en Fonco C tenemos la parte financiera que es servicio financiero de Fonco C que se ocupa más bien de servicios de bancos y microcréditos es ahí donde damos el préstamos a los clientes igual tenemos Fonco C tiene una sede en Estados Unidos que se ocupa más bien de divulgar lo que Fonco C está haciendo como acciones sociales en Haití y también se ocupa de hacer fondos y eso para recorrectar fondos para nuestros programas y también tenemos la fundación Fonco C que se ocupa más bien de los servicios sociales ahí donde damos educación a la población y servicios de salud y ahí viene un siglo CRM eso es en creol se dice en español más bien camino hacia una vida mejor y eso es un departamento que se ocupa de medir el impacto social que tienen las acciones de Fonco C en la comunidad igual que nosotros ofrecemos servicios de seguros a nuestros clientes Fonco C tiene una visión es para un Haití libre de extrema pobreza donde cada haitiano puede tener acceso a las herramientas financieras y sociales para luchar contra la pobreza y así sostener a su familia tiene una misión como más bien para tener una institución financiera sostenible capaz de ayudar a la clase pobre en la lucha para democratizar la economía de Haití ¿Cómo funciona Fonco C a través de esa imagen pueden tener una idea al principio vimos un grupo de personas son gente casi sin nada sin esperanza si come hoy no sabe si va a comer mañana y Fonco C le acerca a esa gente y cuando acercamos a esa gente y esa gente decide trabajar con nosotros nosotros hacemos una formación para ellos de como seis meses en esa formación damos clase a esa gente para saber escribir su nombre para hacer algunos cálculos porque ya sabemos que desafortunadamente en el país como cuarenta y seis por ciento de las mujeres no saben ni escribir su nombre y cuando damos esas formaciones también le ofrecemos no solamente formación para saber escribir su nombre sino le damos formaciones como vivir en la sociedad y cosas de higiene personal higiene ambiental y todo eso y también le damos como un regalo a cada uno casi es veinticinco dólares pero no es veinticinco dólares para irse a un restaurante a comer sino es veinticinco dólares para comprar algo que le puede servir como una línea de base una línea de saque para empezar su vida esa gente puede si tiene un pedacito de tierra puede coger ese dinerito y comprar semillas y así sembrar y así puede tener algo también después de dar esa formación a esa gente cuando si tiene interés nosotros lo ya lo incluimos en nuestro trabajo como donde si ellos quieren hacer negocio nosotros ya ellos tienen condiciones para prestar para tener un préstamo en Foncose y nosotros le prestamos un dinero pero que no llega más de doscientos dólares pero si se muestran interesantes nosotros le ponemos en otro grupo que se llama grupos solidarios donde tenemos en cada centro solidario tenemos como ocho diez hasta doce grupos y en los grupos ellos pueden prestar más cantidad de dinero hasta mil seiscientos dinero y ahí ellos van a tener que pagar un pequeño interés ahí si la cosa sigue bien ellos pueden llegar hasta tener un grande negocio donde Foncose puede prestarle a cada uno hasta diez mil dólares es decir aquí lo cogemos en esa parte donde no tiene nada sin esperanza y cuando llegamos con ellos allá en la altura ya nosotros buscamos a otra a otra gente para empezar de nuevo con ellos y así porque la misión de Foncose es como ayudar a los más pobres en Haití tiene ese nombre banco de lo pobre o banco de las mujeres porque allá en Haití tenemos la cultura como las mujeres son como pilares de la familia porque las mujeres de la clase pobre son las que trabajan y casi siempre viven en familia monoparental viven con sus hijos sin padres bueno como le dije Foncose es una institución de microfinancia pero cuáles fueron las razones por que se implicase en cuestión de salud bueno en Foncose damos cuenta que no podemos dar un préstamo a una cliente y pensar resolverle todo porque no es Foncose solamente como institución de microfinancia en Haití otras instituciones de microfinancia están haciendo eso si es eso lo que estamos haciendo no creemos que estamos ayudando mucho porque uno que no tiene nada y tú le da un préstamo y con ese préstamo si no tiene otra fuente de recurso puede crear más problemas porque cuando esa persona tiene que devolver ese dinero va a ser difícil porque en ese dinero va a ser donde va a comer si tiene que educar a su hijo va a ser así pero cuando tú lo das solamente eso es casi no lo está ayudando en nada y también nosotros tenemos un departamento de impacto social ese departamento cada acción que hacemos ese departamento mide encuestas para ver si lo que están haciendo tiene fruto para la comunidad y en una encuesta que hicieron en 205 entrevistados de clientes que han marchado es decir que han dejado la institución 24% dicen que fue por razones de salud es que ellos tuvieron enfermas y así no podían trabajar y dejaron de dejaron de prestar en Focos 20% casi dicen lo mismo pero no fueron ellos directamente que fueron enfermas sino uno miembro de su familia es por eso que las clientes siempre estaban pidiendo servicios de salud en Focos bueno en el contexto del programa de microfinancia y trabajadoras comunitarias en salud nosotros vimos que a pesar de bajo costo y alta eficacia la distribución de suministros esenciales de salud que salvan vidas o que ayudan en intervenciones a las poblaciones pobres en zonas rurales eso sigue siendo un desafío global en Haití casi 97% de las mujeres reportan problemas de acceso a bienes y servicios de salud nosotros pensemos que a través de ese proyecto eso puede ser resuelto a través de un modelo integrado de impulsar el capital social que existe en zonas rurales ese proyecto ofrece la oportunidad de procurar a los haitianos de todas las regiones el acceso a bienes y servicios básicos de salud por la incorporación de una cadena de abastecimiento y distribución a través de la infraestructura que tenemos en Foncose empezando empezando por la formación de 2.000 clientes de microfinancia convirtiéndolas en generadores de ingresos y también en trabajadoras comunitarias en salud para ofrecer productos y servicios de salud a las comunidades donde ellas están viviendo así el proyecto tiene como objetivo aumentar las disponibilidades de esos productos y servicios de salud en las comunidades también capacitar a las clientes en temas de salud para ser más útiles en sus comunidades y también ayudar a esas clientes a sacar más provechos en los negocios que están haciendo bueno ¿qué estrategia utilizamos? nosotros para este proyecto como ya tenemos buena relación con el Ministerio de la Salud a través de este proyecto fomentamos este proyecto porque formadores del Ministerio fueron a dar sesiones de formaciones a esas mujeres fueron a dar sesiones de formaciones sobre los productos de salud que puede estar vendiendo en las comunidades sin receta igual dieron formaciones sobre nutrición para esas comunidades y así también tenemos relaciones con la agencia de productos farmacéuticos y también capacitamos ya lo dije a las mujeres en temas de salud y en los productos de salud que ellas están manipulando distribuimos los materiales como manejar sus negocios igual que nosotros tenemos que abastecer regularmente esos clientes en productos de salud para sus negocios y así durante todo el proyecto nosotros acompañamos o supervisamos a esas comunidades bueno cuál fue el resultado que hemos esperado a través de ese proyecto esperamos mejorar la salud de las clientes sus familias y las comunidades como a través de mejor higiene mejor nutrición identificación temprana de enfermedades crónicas como la diabetes la hipertensión arterial el acceso oportuno y adecuado a los bienes y servicios de salud también nosotros a través de ese proyecto pensemos un desarrollo económico más fuerte para las clientes a través cuando tiene una mejoría en la salud así tienen mayor capacidad para trabajar y así ellos tienen una reducción del gasto por la atención a la salud aquí es el paquete de servicios que ofrecemos a esas clientes como formaciones detección de enfermedades crónicas porque allá en esas comunidades tenemos enfermeras y distribuimos materiales y los productos y en la parte abajo que es más bien la parte curativa Foncose no tiene hospital pero nosotros ¿qué hacemos? vamos a las instituciones de salud que existen en las comunidades hacemos una negociación con ellos y así las clientes de Foncose pueden irse sin tener pueden irse por atenderse allá sin tener que tener el dinero en sus manos porque nosotros pagamos para ellos bueno esa parte como los métodos de EPES han tenido alguna influencia en este proyecto bueno hay un dicho que dice reunirse ya es un comienzo y quedarse juntos ya es progreso y si trabajamos juntos ya eso es el éxito en Foncose tenemos ya estructura para para ese dicho pero cuando yo estaba aquí en elero en EPES yo me di cuenta que estamos juntos quedamos juntos y estamos trabajando juntos pero para lograr ese éxito la manera de trabajar eso cuenta mucho eso fue por eso enseguida que yo fui allá como desde aquí yo me comprometí de capacitar al resto de mis compañeros de lo que yo he aprendido aquí fue así que nosotros hemos estructurado nuestro esfuerzo para entenderlo mejor con la comunidad hacer llegar más eficaz el mensaje y si eso pasa nosotros ya tenemos asegurado el éxito del proyecto bueno los métodos de EPES que nosotros utilizábamos más era como la lluvia de ideas las dinámicas como aprender jugando diagnósticos participativos y las evaluaciones bueno no hace falta describir lo que es la lluvia de ideas pero eso para nosotros cuando uno lo hace respetando las opiniones de cada uno eso aumenta la autoestima de cada participante y nosotros ya vimos que en cada actividad debe ser uso esa técnica para llegar a mejores ideas posibles nuevas soluciones creativas bueno a través de las dinámicas bueno y las dinámicas fue algo importante que favorece la colaboración para nosotros igual que aprender jugando esa foto fue algunas actividades que hacemos en cuanto a los temas bueno el diagnóstico participativo eso fue muy importante para nosotros porque en Haití la gente tiene cultura viene con un proyecto ya hecho desde el exterior y aplicarle en Haití y a veces eso fracasa porque no tienen una idea clara de la situación nosotros con la comunidad trabajamos y así ya las ideas no son importadas sino más bien se construye en la comunidad misma las evaluaciones también tenían importancia para nosotros así es el resultado que hemos obtenido a través de ese proyecto bueno igual que lo que han dicho los beneficiados acerca de este proyecto con las sesiones de formaciones ellos se sienten con más poder para ayudar y se sienten más valoradas en sus comunidades ahora son capaces de reconocer cuando deben ver a los médicos y atenderse cuando es posible o cuando es posible cuidarse en la casa nosotros para el futuro queremos llegar a los 46 sucursales coherentes y sostenibles con educación y servicio preventivo de salud sin depender de fondos de los servicios financieros de Fonco Océ o de los donantes del exterior y sobre todo en el año 2016 bueno muchísimas gracias bueno le damos las gracias a Wesley como decía la Anita la idea también de dar tiempo y eso es que podamos efectivamente conversar además que a la presentación de Marta entonces por eso y también obviamente ahí se puede profundizar y todo además empezamos tarde entonces para este espacio tenemos hasta las 12 ya no nos queda tanto entonces pero la idea es que podamos también conversar Marta Saavedra que estuvo en la tercera escuela de salud su presentación se llama construyendo juntos una mejor salud para la comuna y actualmente ella se encuentra en el departamento de salud de la municipalidad de Huachuraba y es desde ahí que nos va a contar la experiencia bueno aparte de decirles que habitualmente cuando uno presenta el último la gente está como más desconcentrada y sale para afuera como que está la mitad de la audiencia afuera entonces eso pasa cuando uno presenta al último pero tiene ciertas garantías también yo les voy a pedir por favor que nos paremos para poder estirarnos un poquito pero también les voy a pedir que a los compañeros que están afuera que entren por favor ya vamos a cerrar los ojos y y vamos a tomar una posición de de mucha concentración les pido ahora que cierran los ojos yo les voy a hablar mientras ustedes cierran los ojos y les voy a pedir en este ejercicio por favor que podamos pensar y trasladarnos a una comunidad que tiene como nombre huechurada por favor cierren sus ojos ustedes están en la comunidad y en esa comunidad hay gente que en un momento de la historia de Chile tuvo mucha participación comunitaria fueron potentes movimientos de mujeres que trabajaron en salud la población la pincolla emblemática que además surge de una toma de terreno piensen ustedes en esa historia de salud de esa comunidad piensen que después del tiempo de dictadura hubo un gobierno democrático una comunidad además nueva un municipio nuevo que tiene un gobierno democrático pero que luego deja de ser democrático y gana en elecciones populares los partidos de derecha y ejercen el mismo dominio en esa comunidad que ejercía la dictadura por 12 años tuvieron gobierno de derecha donde la participación social y comunitaria no se centra en las necesidades ni en los movimientos sociales se empieza a centrar en otra cosa en esa misma comunidad piensen ustedes que hay tres centros de salud con equipos de trabajo y un SECOF uno de ellos creado dentro de ese mismo periodo y la gente empieza a acercarse a esos equipos y los equipos funcionan dando respuesta solamente a las solicitudes de esa comunidad son asistenciales la respuesta como decíamos hace un rato urgente no sé si la importante pero la urgente y los equipos también se centran en sí mismos empiezan a cumplir las metas de trabajo son también ellos presionados en el cumplimiento esos son los equipos de trabajo son dos segmentos de personas los equipos de trabajo en salud presionados por las metas una comunidad presionada además por otras situaciones sociales y económicas esa comunidad es la que vamos nosotros a conocer en una parte muy 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 pequeña que tiene que ver con la salud así que los invito a sentarse compañeros y a escuchar este relato ¿Orieta? hay un papelito allá que vamos a invitar a una compañera a ayudarnos en esta presentación esto está no está preparado yo le pedí a Orieta por favor que me acompañara en esta presentación y amablemente fuimos compañeras de la tercera escuela EPE así es que le voy a pedir que me ayude llegamos además en esa comunidad un equipo nuevo que viene de la comuna del bosque donde la estructura organizacional ustedes la conocen es potente la comunidad si se pone si participa si exige sus derechos pero además los equipos de salud en la comuna del bosque son exigidos por la comunidad entonces nosotros no podíamos hacernos los tontos entonces es una realidad súper distinta y este equipo que llegó se integra un equipo antiguo que tiene esta dinámica que les mencionaba anteriormente y empieza solo a escuchar y a conocer pregunta 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 qué pasa y ve la comunidad y ve los equipos y se hace bastantes preguntas entonces en algún momento dentro de todas esas preguntas nosotros empezamos a darnos cuenta que la comunidad no pedía necesariamente la participación comunitaria y los equipos empezaron a decirnos que tampoco era la prioridad no había participación comunitaria no había prioridad equipos totalmente centrados en la tarea no era voluntario entonces eran equipos que se iban yendo hacia adentro de a poquito iban perdiendo la relación con la comunidad la comunidad no veía los equipos solamente sabía que iba a pedir una prestación de servicio no miraba las personas que estaban en los equipos no se conocían ni tampoco se sabían los nombres entonces dijimos qué pasa con esto nos levantamos o no nos levantamos no nos levantamos nosotros como equipo y podemos invitar y pedirle permiso a la comunidad que se levante con nosotros en materia de salud empezamos a hacernos más cercanos empezamos a conocernos un poco más nos levantamos un poco más y dijimos aceptamos el desafío porque lo consideramos entonces una tremenda oportunidad ¿qué nos pasó? que si bien el equipo que venía llegando lo consideraba una oportunidad teníamos también que preguntarle a nuestros compañeros que ya estaban en esos equipos presionados qué les parecía a ellos porque no era este tema esta práctica de diálogo en salud no es un tema que se trabaja solo con la comunidad es un tema que se trabaja con los equipos primeramente si los equipos no se motivan no nos motivamos nosotros mismos no nos convencemos de lo que tenemos que hacer difícilmente vamos a lograr la tarea entonces yo le pido ahora al equipo de trabajo de la comuna de Huachuraba que por favor se acerque adelante para que me acompañe en esta práctica entonces invitamos a los chiquillos de salud y les dijimos les tenemos una propuesta queremos invitar no lo abras todavía por favor compañero todavía no y les queremos invitar a hacer una actividad yo les voy a pedir a los que están allá que se puedan poner acá porque es súper importante chiquillos ¿se pueden cambiar? porque no van a ver entonces ahí tenemos a nuestra actriz súper preparada con delantal blanco le había pedido a los chiquillos que se los pusieran pero ahí hay resistencia un poco este es el equipo de salud entonces nos fuimos para allá y les dijimos oye tenemos una actividad que les puede interesar que puede potenciar la relación que puede mejorar la relación en salud pero sabiendo chiquillos que la prioridad para los equipos estaba centrada en cumplir las metas súper presionados equipos que casi no opinaban de verdad porque el tema era lo urgente ¿sí? lo urgente estaba puesto ahí y no y ojo que esto no era malo esto era la tremenda oportunidad de plantear una forma de hacerlo tal vez distinto no sabíamos en ese momento no sabíamos en ese momento si mejor o peor pero escuchando a María José hoy día que a mí me emociona eso me emociona en lo personal cuando porque ella es antigua María José es la trabajadora social que está ahí ella es del equipo antiguo y cuando dice que a través de los diálogos o a través de estos encuentros surgen cosas a mí me emociona porque uno nunca sabe después lo que va a ocurrir ¿sí? pero se hace entonces nosotros teníamos claro que había un objetivo los diálogos ciudadanos eran son establecer diálogos permanentes en salud permiten traspasar el protagonismo que la comunidad debe asumir en la temática de salud ojo que el poder es responsable la comunidad debe saber y debe pedir y exigir de acuerdo a lo que nosotros debemos entregar porque la mayor frustración de la comunidad en el trabajo en salud es que pide lo que nosotros no le podemos dar y no estamos llamados para hacer nos pide especialistas nos pide otras cosas entonces la primera tarea es que la comunidad tenga un protagonismo informado ¿qué es eso? educación popular ¿no? y la entrega efectiva de información sanitaria relevante es decir nosotros teníamos que entregarle la información sanitaria relevante nosotros como equipo de salud debíamos decirle a la comunidad lo que estamos llamados a hacer ¿cuánto tenemos que hacer? 96 prestaciones más todos los otros programas porque la comunidad no lo sabe y no sabe cómo ejecutamos el trabajo ¿sí? después la participación deliberada y directa de los participantes sobre sus expectativas de salud ¿qué esperan de nosotros? ¿sí? y la concreción de acuerdos de trabajo colaborativo con foco territorial por cada centro por cada centro de salud eso era potente no sabíamos si íbamos a lograr parte de eso en un primer diálogo pero dijimos vamos los equipos al principio fue distinto en cada CESFAN pero nos dijeron cosas como estas ya chiquillos vamos ¿qué? ¿hablaremos con ellos? ¿pero para qué? son malagradecidos siempre nos critican ¿nos pagarán horas extras si hacemos estos diálogos después de la hora de trabajo? ojo las primeras en algunos casos ¿sí? entonces ya chicos esa era solo la primera parte porque después pasa algo distinto ¿no? entonces ¿cuál es la respuesta que uno les da a los equipos? es la tremenda oportunidad nosotros vamos a poder cumplir las metas cuando los usuarios vengan a hacerse el PAP pero con información que vengan con ganas en el horario que les decimos les damos la oportunidad de tomar en otro momento el PAP y van a estar tan contentos con nosotros que van a querer trabajar con nosotros y nosotros vamos a tener menos desagrado menos demanda vamos a aprender en conjunto cómo conectarnos con ellos pero también los vamos a conocer ¿sí? entonces lo que se dice en ese momento con el equipo de trabajo y se elabora es ¿cuál es el principal objetivo? ¿cuál es el logro que nosotros queremos? y lo teníamos previamente desarrollado pero no muy elaborado porque todo era distinto no podía las experiencias no se pueden traspasar ¿sí? se transmiten pero las comunidades son distintas ¿alguien me puede ayudar con este papelógrafo? al revés ahí ¿por qué? entonces ¿qué pasa en un diálogo? un diálogo es un espacio distinto ¿sí? ¿qué pasa en un diálogo? nos conocemos nos miramos les contamos nosotros les contamos lo que hacemos los escuchamos a ellos nos cuentan ellos nos escuchan ellos también en un diálogo nos dicen cómo nos ven ¿sí? a eso vamos y los equipos aceptaron sí dijeron siempre que tenían mucha incertidumbre de saber qué iba a pasar pero aceptaron y aceptaron con bastante gusto entonces la estructura del diálogo era esta la comunidad convocada y el equipo ahí presente entonces lo que ocurría en una primera parte era yo te convoco y te digo lo que voy a hacer pero la convocatoria también es súper importante puedes dejarlo no es necesario que te quedes todo el rato entonces integramos los equipos de salud en la comprensión y análisis también del enfoque comunitario para eso nos reunimos previamente ¿sí? potenciamos la co-construcción de una mejor atención y cuidado entre los equipos de salud y la comunidad todos nos cuidamos también porque nos reconocemos como personas y después potenciar los diagnósticos participativos que después fue una práctica que tuvo un resultado favorable pero es una dinámica es una actividad distinta en la primera etapa se establecen al menos dos reuniones de planificación con los equipos y ahí se explica un poco yo les voy a entregar este material ¿sí? define la estructura del diálogo la línea base la definimos con el equipo y cada centro hace el diálogo como ellos estimen conveniente ellos definen tienen autonomía para definir cómo va a ir quién va a participar quién se va a quedar quién va a estar a cargo de cada cosa ¿sí? y en la segunda etapa se realiza una o dos reuniones con las organizaciones del consejo para explicarles y para que nos ayuden aquí a convocar la convocatoria era un diálogo súper fundamental porque es informada porque uno no va e invita a una reunión uno dice mira vamos a ir a conversar estas son las condiciones si la gente va informada va a lo que tiene que ir bueno quienes participan en un diario en el diálogo la autoridad de salud se le dice a la comunidad ojo va a estar su alcalde el gobierno local usted puede además ahí plantear temas de salud que tal vez el alcalde sí pueda comprometerse en ese momento el alcalde fue a todos los diálogos pero además estaba la directora comunal de salud también ella hacía compromisos que se tenían que cumplir los equipos directivos los jefes de SOME habían en algunos diálogos otras personas como CEPLAC y otros departamentos de IDECO en algunos incluso nos visitó la gente del servicio de salud de la zona digamos ok antes de esto antes de esto yo quiero entonces decirle cómo se ejecutaba ustedes son la comunidad este es el equipo de trabajo y la estructura del diálogo es la siguiente nosotros le damos la bienvenida a esta actividad les agradecemos mucho que ustedes estén presentes acá estamos emocionados por el nivel de participación aquí hay 70 personas nos parece increíble les vamos a explicar entonces de qué se trata esta actividad en una primera instancia vamos a hablar nosotros como equipo de salud pero les aseguro que en la segunda solo hablan ustedes y nosotros les respondemos y nos comprometemos con ustedes en el trabajo pero en esta primera instancia les queremos pedir permiso para presentarles el equipo y presentarles lo que hace un CESFAM en una comuna como esta entonces chiquillos por favor buenas tardes mi nombre es Vitricio Yersun soy trabajador social del sector azul del CESFAM La Pincoya y estoy a cargo de promoción del centro hola buenas tardes mi nombre es María José Canales yo soy trabajadora social del CESFAM El Barrero y la jefa del sector verde buenas tardes es un gusto estar con ustedes mi nombre es Marcela Lobos soy trabajadora social y soy jefe de SOME del centro Salvador Allende mi nombre es Marcela Naranjo soy jefa de SOME la encargada para todos ustedes de lo que es la agenda de las horas la recepción de ustedes al momento de llegar al centro mi nombre es Orieta Candia soy soy odontóloga y soy directora del CESFAM Salvador Allende nos conseguimos una directora para Hueschurada también se dicen cosas para relajar en el diálogo entonces se presenta en una en una matriz cada CESFAM presenta lo que hace como lo hace pero además presenta las caras visibles y los chiquillos habitualmente invitan y dicen ante cualquier dificultad yo soy el jefe de sector mi nombre es TANTO y me pueden preguntar a mí ahora es el momento de ustedes chiquillos los invito a participar después de que conocieron todo lo que hace un CESFAM porque ustedes ya lo vieron les invito a participar y quisiera decirles ya estoy terminando con esto si estoy terminando les invito a participar para que ustedes nos digan entonces lo que quisieran preguntarnos qué cosas quisieran decir en salud voy a dar por orden las preguntas porque si no nos vamos a poder organizar por favor dígame su nombre no hay ambulancia ya nunca hay ambulancia usted la ha solicitado y no hay ambulancia ok le vamos le vamos a responder mientras podamos esa pregunta digamos por favor ¿dónde se hacen los reclamos? excelente pregunta excelente pregunta yo les voy a pedir igual al equipo de salud por favor que me ayuden esta por favor vamos a escuchar tres preguntas y vamos a responder porque si después no tengo en la retina y en la memoria todas las preguntas ¿sí? bueno acá tenemos a las representantes de SOM así que vamos vamos a empezar por el principio vamos a atender tres preguntas primero y después sabemos que tienen muchas más pero vamos a empezar a conversar la primera pregunta que me gustaría responderla y que tiene que ver con nuestra propia responsabilidad como centro de atención primaria respecto de la ambulancia habitualmente las ambulancias se solicitan por situaciones que no son urgencia nosotros nos rige una ley de urgencia que es que la ambulancia debe estar en el lugar para asistir una urgencia cuando se asiste una urgencia esta ambulancia se va con el paciente al hospital y es retenida en el hospital que muchas veces la comunidad no lo sabe durante toda la tarde entonces ¿qué ocurre? hay una sola ambulancia y muchas veces la compartimos con otro Cefan porque otra ambulancia otro Cefan está en reparación y asistimos a urgencia y luego la ambulancia nunca más vuelve a nosotros es una situación que no podemos controlar sin embargo hemos creado un sistema de coordinación para que estemos atentos y si no hay una ambulancia en un Cefan y es requerida por una urgencia nosotros podamos dar respuesta de todas formas es un tema que usted ha planteado que es un tema que nos convoca y que es una preocupación nuestra también yo quisiera que sigamos hablando de este tema mucho más adelante pero por ahora es la respuesta que tenemos yo quisiera invitar a la jefa de SOME que nos pueda responder respecto a la atención es como señora funcionó ¿aló? hemos precisado el tema de que existen muchos reclamos en la atención del SOME y en ese sentido nosotros no hemos comprometido con la comunidad a empezar a hacer algunos cambios menores si ustedes se fijan por ejemplo colocar una silla de atención ya fue un pequeño cambio que hicimos la semana pasada e incorporando pequeñas cosas hemos logrado que la atención sea más placentera también yo reconozco que dentro de estos cambios ustedes van a ver en mediano plazo cambio de algunas personas porque efectivamente también tenemos que mejorar el personal y hay personas que efectivamente no tienen las competencias para desarrollar la atención de mesón digamos pero en ese sentido nos comprometemos a diseñar un plan para ir mejorando la atención que se da en la recepción de los usuarios en el SOME Bueno y para terminar esta primera ronda les quiero decir que la oír es una forma de hacer el reclamo respecto a la tercera pregunta cuando ustedes sienten que son atendidos de forma inadecuada cuando creen además que no estamos cumpliendo con nuestro rol hay un espacio en cada CEFAN que es una ventanilla donde hay una persona además que sabe y se maneja las temáticas de salud puede responder pero además ustedes deben establecer y es su deber escribir un reclamo porque es la única forma que tenemos nosotros como funcionarios de la salud para saber si estamos o no haciéndolo bien si no tenemos este reclamo por escrito creo que esto no funciona si no tenemos este reclamo por escrito difícilmente podemos saber cómo lo estamos haciendo los invitamos entonces a que cada vez que tengan una dificultad expresen en forma responsable su reclamo porque a nosotros nos regula una ley tenemos que responder a ese reclamo y la respuesta tiene que ser resolutiva es decir ustedes no piensen que el reclamo queda como en un libro de reclamo guardado lo tenemos que leer tenemos 20 o 15 días para responder pero además esa respuesta debe tener una solución del problema entonces les invitamos a que utilicen esa vía porque es la vía que a nosotros nos permite mejorar no sé si hay otra pregunta por ahí que sí por favor terminamos con esta pregunta y seguimos con estas con estas acciones sí es verdad hay hay gente que trabaja y no puede visitar digamos pedir permiso y nosotros nos preocupa esa temática le agradecemos que haya hecho la consulta lo vamos a evaluar y les vamos a hacer una propuesta efectivamente de atención en horario para gente que pueda asistir gente que trabaja y que no puede pedir autorización ese es el contexto de un diálogo de un diálogo en salud es mucho más largo es mucho más dinámico es mucho más intenso y finalmente lo que podemos ver nosotros como resultado es que la comunidad se compromete no solo con nosotros sino que ahí está el alcalde de la comuna y además están los equipos allá si ustedes pueden darse cuenta en esta misma estructura el equipo respondiendo ahí bueno yo conduzco el diálogo pero ahí yo le quería mostrar esta foto que está la papa ahí y está la médica al lado que son personas que participan de la medicina mapuche y que participan y orientan además la forma en que nosotros tenemos para resolver los problemas en esa comuna que es interesante ese es otro centro de salud está la directora y todo el equipo que ven ahí en la parte derecha ustedes ven el equipo de salud acá y en la parte derecha y en ese sefán en particular hay un equipo que está concretando toda la porque hay una planilla que nosotros llegamos al final y que llegamos al acuerdo y les ponemos plazo y los priorizamos y ellos están haciendo esa planilla que mostramos después y consensuamos con la comunidad qué cosas vamos a hacer primero y qué después y cuáles son los plazos y quiénes son los responsables y esa es la forma en que la comunidad después nos va a pedir cuenta es el equipo que está allá que está trabajando en el computador es lo que está recogiendo todo lo que va pasando en el diálogo ahí está el alcalde nuevamente haciendo el compromiso y eso es nosotros participamos mire la cantidad de participación fue impresionante esas son las personas que participaron en cada uno de los espacios los temas fueron mayormente trato y la acción de horas temas de discusión permanente en la comunidad farmacia e infraestructura optimización de la atención ambulancias que es un tema que hay que ir resolviendo con la comunidad ese es el bueno ese es uno de los más numerosos que tuvimos ahí están los equipos además motivados ojo los equipos súper motivados en toda la organización del diálogo y los compromisos los revisamos ahora en diciembre para ver muchos de ellos se han cumplido pero nos pasa con el equipo que muchos de ellos se han cumplido aquí decía recién una jefa de SOME que se han hecho cambios impresionantes sin embargo no nos puede pasar que no se los digamos a la comunidad porque lo damos por hecho lo damos por hecho de que saben pero se los tenemos que decir se los tenemos que mostrar nos tenemos que juntar ahora en diciembre nuevamente eso es chicas hagamos primero empecemos desde ya hasta que Karen nos diga más o menos hasta cuándo hasta cuánto rato tenemos si les parece yo diría al tiro una ronda de preguntas levantando la mano unas tres cuatro preguntas y después para que puedan ser o comentarios o lo que sea para que puedan ser felicitaciones para que puedan ser contestadas por la mesa 20 minutos vamos a tener así que ya quien quiera preguntar comentar ya cortito corto para CETRAN si es que la dependencia institucional les condicionaba el financiamiento de sus actividades para Haití y para Arica Putre en realidad era en términos de la relación entre la cultura del personal de salud con la cultura de los de las personas que son atendidas si habían algunas tensiones y como los habían resuelto si había una influencia porque la relación entre dos culturas hay tensiones y desafíos que uno puede hacer y para Huachuraba si era posible era de cómo llegan a la comunidad y qué aprendizaje de la experiencia tenían porque uno saca después de toda esta programación uno saca reflexiones así como cuando uno sistematiza eso lo que se pueda gracias su nombre compañera Helen tengo dos preguntas una para Ángel y otra para Wesley en el caso de Ángel quería saber si a nivel personal tuyo llevas muchos años trabajando con estos grupos cuál ha sido el desafío mayor a nivel personal hablaste al final bien rapidito que ha habido momentos difíciles no hubo mucho tiempo para profundizar en eso pero me interesa esa parte porque al final somos todos humanos y tenemos unos retos y desafíos muy particulares y en el caso de Wesley si pudiera dar algún ejemplo o comentar un poco más sobre la metodología que utilizan con las trabajadoras de salud que no hubo tampoco mucho tiempo pero si puedes compartir un poco sobre eso gracias alguien más algún otro comentario o pregunta la Sonia quería saber si a Wesley en esta fundación podría financiar educación formal porque ya que hay el 46% de personas ¿alguien más? y cerramos yo creo esta primera vuelta ya perfecto Ángel si desde el reconocer la cultura aymara y el trabajo que ustedes hicieron ¿eso ha logrado impactar en las políticas locales de salud en el equipo? y la última yo también para Ángel yo nunca hago preguntas sino que se me escucha sí, sí no, es para el registro la grabación por favor bueno en realidad concubino de verdad el concubino no, en realidad yo no hago preguntas sino que es como una reflexión ¿no? y está y lo que me gustó fue la redefinición del concepto de solidaridad y está y lo que dijo y yo me lo digo para mí porque muchas veces soy contradictorio en lo que digo y en lo que hago yo mismo entonces me gustó eso lo que dijiste gracias cerramos esta ronda propongo que hagamos el orden así como empezamos ¿no? con las presentaciones ah, hagámoslo al revés pues ¿no? empecemos Marta ¿quieres comentar algo? aunque no había preguntas específicas pero había una tienes toda la razón partemos al revés bueno bueno lo último siempre seremos los primeros ¿no? entonces esa pregunta que gracias compañera la tremenda pregunta el aprendizaje es permanente no no se sistematiza en forma metodológica por lo menos ahora todavía porque lo que hemos recibido de vuelta es desde 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 los pensamientos a los sentires es que nos hemos empezado a reconocer entonces ¿cuál es el aprendizaje de un primer encuentro? es que pudimos dar pie a los diagnósticos participativos ese fue el primer aprendizaje era la necesidad de los equipos y de la comunidad de participar no solamente en el plan de salud que esos son los elementos que aparecen en un diálogo lo del plan pero para planificar que es la planificación que nos pide el ministerio necesitábamos los diagnósticos participativos teníamos que tener evidencia de lo que podíamos trabajar entonces este ejercicio a nosotros nos generó una visión de lo que teníamos como comunidad y los equipos pudieron hacer un diagnóstico con mayor facilidad y con mayor confianza y en la actualidad lo que tal vez pudiese resumir el aprendizaje como para no hacerlo extensivo y como decía la papá en una actividad también con nosotros que nosotros los huinca tenemos los tiempos limitados y decididos por otros otros nos dicen cuánto tiempo tenemos para hablar o para pensar o para actuar y la papá nos decía que el encontrarnos significaba que nos descubríamos y también nos respetábamos y en este respeto que si bien uno no dice nada nuevo cuando habla de respeto porque lo interpreta cada quien como quiere o como lo siente en este respeto en Huichuraba hoy se puede decir que el diagnóstico fue participativo a propósito de la experiencia también de los diálogos como una primera puerta ya sabíamos lo que iba a aparecer en un diagnóstico ya sabíamos por donde iban las temáticas ya no habíamos anticipado para el diagnóstico ya lo programamos sabiendo que era lo que las personas necesitaban y sabiendo como los equipos podíamos dar respuesta y ese fue el primer el primer resultado es una preparación para el diagnóstico y el día de hoy hoy 29 de noviembre los equipos están planificando con estos elementos y armando un plan para el 2014 con esto y con los diagnósticos y con los cabildos que es que es Pladeco y esto es la programación y y el plan de salud 2014 que debo decir que en Huichuraba participé en la elaboración del plan que es distinto a la programación del plan y los compromisos del plan son esto y están y están puestos desde una metodología muy participativa y con mucha actividad con la comunidad y además les cuento que lo que aparece acá y es presentado en el plan a los concejales y al alcalde hace una semana atrás los concejales dijeron que iban a apoyar absolutamente un plan comunal los concejales de todos los partidos eso es un gran logro con un plan comunal que iban a apoyar absolutamente hicieron observaciones respecto al trabajo comunitario y además aportaron que debían haber más acciones en relación a salud mental que no lo vieron en el plan de salud y eso para nosotros es un logro político así es que si evaluamos esto o sea están los concejales mirándonos también nos están pidiendo que integremos lo que la comunidad quiere ellos son representantes elegidos por voto popular y a nosotros también sentimos que nos apoya desde el alcalde la directora de salud y así los directores de los de los ESFAN es decir Huechuraba está construyendo salud de manera distinta con todos los apoyos que tenemos eso bueno yo con respecto a las preguntas una pregunta fue si no si la fundación Foncos no puede soportar la educación formal de la población bueno nuestros proyectos son financiados por el exterior y ellos también ponen sus condiciones porque cuando hacemos los proyectos tenemos que dar reporte todo lo que está pasando en el proyecto y por eso ellos siempre es como ubicar ese proyecto tiene una tiene un no sé cómo decirlo un público bueno tienen a una población para ofrecer ese servicio y en caso nuestro casi siempre los proyectos que tenemos es más bien para nuestras clientas con sus familias y en las comunidades en que ellos viven nosotros somos la única institución donde todas nuestras clientas pueden escribir sus nombres a través de esa formación que le damos porque cuando entran en la fundación a veces cuando tú le pides que escribe su nombre hace una cruz una cruz o viene con su dedito lo ponen así y en cuanto a las a los métodos que hemos utilizado antes como hacíamos las cosas eso era como clásico nosotros venimos con un tema y con el contenido y ya empezamos a hablar diciendo tal cosa tal cosa cuando padecería algo mira 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 tal 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 y la gente no sabemos si la gente han captado de verdad el mensaje bueno con la experiencia que tuvimos con EPES que hacemos nosotros no ponemos a hablarles solamente como somos nosotros lo que sabe sino que ellos también saben y nosotros también tenemos que aprendernos de ellos que hacemos podemos hacer como lluvia de ideas venimos con un tema y empezando guiando a esas personas le estamos preguntando que sabe de ese tema lo que tu sabe como tu lo ves que puede hacer eso que tu necesitas para que tu necesitas para cambiar de esa situación que eso así así y la gente va hablando 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 y eso favorece más la participación de esa gente porque cuando ven que sus opiniones tienen valor así son más interesadas en participar así como son más responsables para tomar decisiones igual como aprender jugando nosotros me me acuerdo teníamos productos como para mala nutrición para los niños eso lo importamos de Canadá y Estados Unidos de una compañía que se llama Heinz a través de pero esa compañía no estaba dando eso como donación para regalar a las clientas pero después la compañía dice es como es porque está abriendo un mercado en Haití para sus productos debemos averiguar cuánto podemos vender ese producto nosotros no ponemos precio fueron la gente de la comunidad que pone el precio como ellos hacen teatro es como teatro de venta y compra uno dice estoy vendiendo eso a tal precio no no eso no puede valer tanto debe ser más bajo más así nosotros tenemos el precio bueno en contra con respecto a la pregunta de Helen en Haití bueno en mucha parte del mundo la relación médico paciente es algo muy complicada casi casi siempre porque los médicos son se consideran son unos como burocráticos y como lo dijo Angel en su presentación los pacientes muchas veces se quejan de eso porque lo médico casi es como le tratan como algo aparte no toca a los pacientes pero yo tuve la suerte de estudiar allá en Cuba y allá la gente me aprendieron la importancia de la relación humana con respecto a mi profesión fue así y desde que llegué a mi país yo me dediqué porque yo vengo de una familia humilde mi familia no fue una familia adinerada yo también yo sé lo que es necesitar fue así que yo soy médico pero cuando estoy en la comunidad yo soy como yo vivo con la comunidad yo vivo igual que la comunidad y eso me favorece más la relación y la gente y yo aprendí mucho a través de eso porque la gente tiene más confianza y así nosotros eso hace más fácil el trabajo que nosotros hacemos Helen con respecto a tu pregunta tú me planteas sobre la dependencia institucional y si esto impacta en el financiamiento de las actividades por ejemplo primero partir diciendo que no existe una dependencia CETRAM y esta organización que se constituye luego de este proceso que les cuento yo mantienen un vínculo hablamos de un vínculo de una red de apoyo por lo tanto en términos del concepto dependencia no encajaría para esta relación el financiamiento es autogestionado por el grupo y eso implica que ellos desde sus gestiones desde su organización buscan aporte ya sea en municipios o en otras organizaciones o ellos mismos generan acciones para captar fondos para sus actividades CETRAM lo que pudiera apoyar en este vínculo de apoyo tiene que ver con el equipo profesional si uno quisiera a lo mejor calcularlo podríamos pensar en que es un aporte económico pero la verdad que no está desde ahí la mirada el equipo profesional en el caso de que la institución de la organización lo solicite apoya por ejemplo para los espacios educativos o para una atención especializada etcétera espacios físicos a veces también disponemos por ejemplo el grupo ha organizado bingo y CETRAM dispone de su espacio o genera las redes también lazos con otras organizaciones como por ejemplo las universidades y otra gente cierto que pudieran apoyar en el caso de que se requiera financiamiento económico pero desde la postura de CETRAM no planteamos la dependencia establecida así tenemos dos oídos y una boca y a partir de eso entonces la ecuación es súper simple hay que escuchar más y hablar menos y eso resuelve todos los problemas culturales digamos que se van extendiendo la otra pregunta de la transformación política sostenida si lo logramos o lo estamos logrando y permanentemente lo vamos a estar logrando porque se instala un centro comunitario que es un espacio es una casa donde se practica la medicina tradicional donde quienes lideran el proceso son agentes de la comunidad reconocidos por la comunidad quienes lo asesoramos somos parte de un papel secundario como apoyo técnico básicamente para sacar cuentas para hacer papeles apoyar dentro de lo técnico cuando también se requiere y comulgar con la burocracia que es permanente y con la cual hay que lidiar es autónomo y entonces al ser autónomo este centro genera sus propios recursos a veces la pasamos bien a veces mal porque faltan las lucas pero bueno ese tipo de cosas se van superando con el tiempo en la medida que el equipo tiene energía para poder seguir trabajando muchas de las personas son adultos mayores y están acostumbrados a trabajar toda su vida no tienen ningún problema en levantarse a las 4 de la mañana a cocinar algo y lo siguen haciendo y lo hacen felices y sobre todo ahora que es un espacio propio antiguamente atendían en la posta y en la posta se les trataba super mal porque las hierbas medicinales son elementos que tienen olores fuertes entonces dejan la posta pasar a llareta pasar a chachacoma o cualquier otra cosa que se utilice y entonces entraba el médico que venía después y decía pero quien estuvo acá que dejó esta cuestión pasada a hierba bueno lo lamentamos ahora hay un espacio propio y de los temas personales los costos personales han sido elevados pero dispuestos a pagarlos en cuanto a lo elevado significa que permanentemente quedo en la contraposición porque significa que estoy dispuesto a poner mi nombre frente a un centro comunitario de rehabilitación y mi título y pongo de cúpula o se sostienen como cúpula un grupo de personas indígenas que no tienen estudios formales de ningún tipo y generan una estrategia que se llama rehabilitación entonces mis colegas me dicen ¿qué pasa contigo? tú deberías ser director si quieres que el centro tenga el nombre de rehabilitación si no debería llamarse casa bueno cada quien es libre de pensar lo que quiera un centro autónomo y puede llamarse como quiera lo otro es que también dentro de lo político también quedo en la contraposición porque el poder necesita sustentarse y se autorreproduce independiente si son izquierdas o derechas se autorreproduce y entonces cuando una posición minoritaria como la de una comunidad necesita hacerse ver y en ocasiones queda en contraposición queda en contraposición porque rompe el status quo rompe el orden establecido y solicita a izquierdas o derechas que se mire una situación que que no se está mirando porque no es el común no le va a resolver el problema a cien mil personas quizás pero los 40 que estamos ahí es importante eso gracias una pregunta más ya un poquitito ya para Wesley yo entiendo que las proyecciones para el 2016 entendí son que las personas puedan ser independientes y depender menos de los recursos que le da esta agencia me parece un poco contradictorio cuando la forma del trabajo es más bien genera dependencia en las clientes mi pregunta va ¿cuál es tu opinión respecto de la agencia? porque uno puede estar trabajando en una agencia pero puede tener su propia opinión respecto de eso porque lo que está generando es más dependencia de la clientela esa es mi mi pregunta ¿cuál es tu opinión respecto de esta agencia? no sé si es la agencia o la agencia sí bueno yo puse como proyecciones es que en 2016 queremos llegar a un como a un servicio como coherente en todos en todas las ramas en las 46 sucursales sin apoyo de donante o de servicio financiero de la Fundación Fonco C con eso yo como no tuvimos tiempo para eso lo que yo quería decir es que bueno allá en Haití AEC está desarrollando una cultura de asistencia humanitaria la gente siempre está pidiendo esperando que uno le da la mano y eso es lo que no sé si ustedes han oído eso allá en Haití es uno de los países que tienen más ONG y hasta ahora las cosas siguen siendo igual no mejoría ninguna con todas esas ONG que están allá lo que pasó es que estas ONG están haciendo sus fortunas en el nombre del pueblo haitiano siempre dice se está buscando fondo buscando fondo y hacen dicen que están haciendo proyectos para resolver situaciones pero es sino más bien para empejorar las situaciones nosotros Fonco C debo decirle que la Fundación Fonco C en junio que viene va a tener 20 años trabajando en el país lo que queremos no queremos hacer un proyecto un proyecto para un año un proyecto dos años como lo están haciendo las demás ONG nosotros queremos hacer algo que puede perdurar para la gente así nosotros estamos educando a la gente que participe como participe como nosotros sabemos para los cuidados de salud eso cuesta en toda parte del mundo igual que en Haití cuando uno se enferma tú vas al hospital tú tú paga para los cuidados porque desafortunadamente no tenemos un estado responsable que puede garantizarnos esos servicios nosotros en nuestra parte lo que estamos haciendo es sensibilizar a la gente y como ellos pueden contribuir aunque sea un poquito pero algo que puede garantizar servicios básicos de salud no por un tiempo sino por largo tiempo ellos contribuyen ponen un poquito de dinero y hasta ahora nosotros estamos poniendo también porque el servicio financiero de Foncosé cada mes nosotros pagamos al hospital dos mil tres cuatro cinco mil dólares por los servicios que han brindado a nuestras clientes pero no queremos hacer eso todo el tiempo porque lo hacemos es porque recibimos fondos del exterior nosotros no nos sentimos orgullosos siempre pidiendo 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 del exterior para hacer nuestros proyectos nosotros queremos que podamos hacerlo con nosotros mismos así cada uno pone una parte y de forma solidaria y brindar servicio para esa gente con respecto a la dependencia nosotros no queremos que ninguna cliente sea dependiente de nosotros porque cuando yo lo estaba explicando nosotros acercamos a la gente más pobre la gente que no tiene ni esperanza nada con que vivir nosotros le damos herramientas le damos informaciones para seguir adelante y nosotros lo apoyamos brindándole préstamos donaciones al principio y cuando esa gente llega a un punto que puede caminar solo ya nosotros vamos a coger otros grupos para así nuestra estrategia es eso nosotros no tenemos dependiente si es dependiente es porque todavía no tiene posibilidad de caminarse por sí solo porque cuando uno tiene un niño que no puede caminarse por sí solo tiene que sujetarle la mano así nosotros trabajamos gracias estas tensiones entre las relaciones de dependencia pero también de empoderamiento no cierto o como esta participación estos caminos transitados hacia participación deliberativa pueden volverse en oportunidad pero también hay tensión también probablemente las propias instituciones sean gubernamentales o no también tienen sus definiciones de lo importante y de lo urgente entonces creo que ahí ese es a mi juicio uno de los grandes desafíos probablemente dentro de un contexto que creo que en todas las presentaciones estuvo también que es de cómo transitamos hacia un vivir mejor a una noción de salud no cierto como decía Francisca que incorpore los determinantes históricos sociales culturales y políticos y como también en este camino sea una vida mejor vamos trabajando y permitiéndonos reflexionar que creo que este espacio ha sido súper interesante para ellos en torno a todas estas tensiones a esto que avanzamos dos pasos retrocedemos tres avanzamos uno pero cómo vamos con la porfía de todas y todos los que estamos acá así que muchas gracias demos un aplauso para cerrar esta mesa y seguimos aplausos